La preocupación del sector ganadero del país llevó a la senadora del Meta, Nora Tovar, a presentar la Ley 092 de 2016, por medio de la cual se aumentan las penas en el delito de avijeato y combate modalidades delictivas contra la industria de la ganadería que arroja multimillonarias pérdidas al sector. Bueno, preocupada por las alarmantes cifras de avijeato y carneo, creamos este proyecto 092 del 2016 que lo radicamos el pasado mes de agosto del año anterior para poderle endurecer las penas a este delito. Eso es lo que busca el proyecto, en ese momento este delito está como hurto, solo a cinco años, es escarcelable, puede que la policía actúe y los capture, pero si la justicia no la apoya y la ley esté débil como está en este momento, pues nunca va a pasar nada, se va a seguir delinquiendo en esto. Y pues hoy hemos logrado llegar a Casanare, a los ganaderos de Casanare donde se desarrolló una audiencia pública el mes anterior y hoy estamos aquí en Granada, próximamente la vamos a hacer en Villavicencio y luego en Valledupar. Con el fin de que todos nos unamos en torno a esta problemática que hoy tiene el gremio ganadero, un gremio que le ha aportado tanto al desarrollo de nuestro país, personas honestas, honorables y trabajadoras que hoy están perdiendo más de 20 mil millones de pesos al año por culpa de la avijeato y carneo. Entonces tenemos que endurecer las penas, hacer la extinción de dominio de las fincas donde lleven el ganado robado o los vehículos o motos que utilicen para la avijeato y carneo o las famas donde se lleve la carne robada. Entonces de esta manera es que podemos mitigar este delito que está afectando tanto a un gremio muy importante para el país. ¡Gracias!